21 de noviembre de 2009, Tucson, Arizona. Se sabe que los fanáticos del fútbol están locos. Y uno de los más locos y molestos es José. Se nace con el fútbol. Se vive para eso todos los días. Es muy apasionante. Puedes estar en la escuela o en el trabajo, pero el fútbol está primero, incluso antes que la esposa. Siempre buscaba nuevas maneras de ser más idiota. Y José se compró el artefacto más molesto conocido por la humanidad. Una trompeta de 120 decibeles llamada Bubusela, que suena más fuerte que una motosierra. En las gradas, José se puso a hacer ruido. Cuando su equipo comenzó a ganar, subió el volumen. Cada vez que este fanfarrón soplaba fuerte, se acercaba más a la muerte. Un aneurisma es una ampolla pequeña en el vaso sanguíneo. Es como una falla en un globo que puede explotar si se lo infla. En efecto, la presión dentro del vaso sanguíneo comienza a subir. Si hay alguna debilidad en los vasos sanguíneos, esa ampolla puede abrirse y estallar. La sangre comienza a acumularse en el cráneo y puede aplastar el cerebro como una calabaza. Si alguna vez tienen la mala suerte de sentarse junto a un idiota como José... Solo díganle que sople su Bubusela. Gol. Número 398, Bubu, como sea, está muerto.